La Vuelta más importante de Argentina y del continente vuelve con una nueva y revolucionada edición. Del 22 al 29 de enero de 2023, los mejores equipos del mundo competirán por los circuitos de la provincia. Tras dos temporadas de espera, la Vuelta a San Juan se renueva y cobra más fuerza que nunca. Con la incorporación de la Vuelta Junio y la Vuelta Femenina del 19 al 21 de enero y una nueva edición de la Vuelta Inclusiva que tomará lugar el 26 de enero. Los equipos demostrarán de qué están hechos a lo largo de siete etapas que pondrán a prueba su fuerza y resistencia. Etapa 1. Difunta Correa. Domingo 22. Largada y llegada desde el Estadio Aldo Cantoni. El núcleo de la ciudad será el eje de un recorrido en el que la esperanza de ganar se hará sentir en cada kilómetro. Etapa 2. Valle Fértil. Hachal. Lunes 23. Largada desde la Plaza de San Agustín de Valle Fértil y llegada al Estadio Papa Francisco en Hachal. Un recorrido veloz, con descensos pronunciados, en donde la destreza será clave. Etapa 3. Villicú. Martes 24. Largada y llegada desde el Circuito San Juan-Villicú. Una etapa clave que pone a prueba la fuerza ciclística, recorriendo gran parte de la provincia. Etapa 4. Villicú-Barreal. Miércoles 25. Largada desde el Circuito San Juan-Villicú y llegada a la Plaza de Barreal. La resistencia será la base para mantener el ritmo en el proyecto de mayor exigencia. Etapa 5. Chimbas. Alto del Colorado. Viernes 27. Largada desde la Plaza de Chimbas y llegada a Alto del Colorado. La etapa reina, única y desafiante, hará latir a toda máquina el corazón de los mejores ciclistas del mundo. Etapa 6. Velódromo Vicente-Chancay. Sábado 28. Largada y llegada desde el Velódromo Vicente-Chancay. La potencia y la entereza se unifican para darlo todo. Etapa 7. Circunvalación. Domingo 29. Largada y llegada desde Avenida Circunvalación y Mendoza Sur. La herencia de esta pasión envuelve a la capital de la provincia para cerrar el ciclo una vez más. Una nueva Vuelta Internacional a San Juan, que recibirá a los equipos Susi World Tour, Soudal Quickstep, Bora Hans Groy, Trek Segafredo, Astana Kazajstán Tech, Movistar Team, Team DSM, Ineos Granadiers, A los equipos Pro Tour, Total Energies, Iolo Comita Cycling Team, Green Project, Bardiani CSF Paisané, Team Corratec, Israel Premier Tech. A los equipos continentales, Team Medellín EPM, Municipalidad de Rawson, Municipalidad Deposito, CEP San Juan, Chimbas Tequiero, Gremios por el Deporte, Cutra y Coop, Agrupación Virgen de Fátima, Team Banco Guayaquil, Panamá Escultura y Valores, AP Hotels and Resorts, Davira, y a las diferentes selecciones nacionales, como Argentina e Italia. La pasión por el ciclismo se enciende nuevamente en la tierra que respira deporte. Hello everybody, I'm happy to announce that I will be racing in San Juan again next year. It was my first race as a professional back in 2019 and I'm happy to say that I will be racing again there in 2023, my season as a world champion, so I'm really looking forward to it and I hope to see a lot of you guys out there on the roads. But for now I want to wish you some happy holidays, a Merry Christmas and a Happy New Year and hope to see you very soon on the road. Ciao a tutti gli amici di San Juan e Argentina. Mi sto già preparando per una bella stagione 2023 che comincerà in un posto dove mi sento a casa e comincerà con la Vuelta di San Juan, una di mie gare preferite. E stare in Argentina, in San Juan, donde todo empieza. Ciao San Juan, ciao San Juanini, questo 2022 è finito. Vediamo al 2023 con nuove energie, nuovi importanti obiettivi e sono felice di dire che cominceremo la mia stagione, quella della squadra lì a San Juan e sarà veramente una grande occasione per rimettersi in bici, cercare nuovi obiettivi e nuovi risultati. Aspettateci, seguiteci e ci vediamo presto a gennaio. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Vuelta a San Juan 2023, donde todo empieza.